Y le digo nuevamente, Shabbat Shalom. Qué bueno que está usted hoy aquí en este lugar. Este es un día santo, un día kadosh, donde estamos aquí para reunidos. Para bendecir el nombre del Eterno. Así es que estamos súper felices. No sé si usted escuchó que hoy estuvimos cantando dos alabanzas en hebreo. Bueno, tres, dos y media. Dos y media, casi tres, porque una era español y hebreo, pero dos en hebreo. De verdad, Pedro, gracias. Gracias a todos los músicos, a todos los cantantes. Por el esfuerzo que hacen. Y ellos ya se están preparando para recibir Shabbat Shabbat este próximo mayo. Y nosotros en Roca Eterna también nos estamos preparando para recibir. Para recibir Shabbat este mayo 26, 27 y 28 aquí en Roca Eterna. Así es que si usted, perdón, si usted tiene planes en venir, déjenoslo saber para poder acomodarlo aquí en la congregación. Y tener todo preparado para que usted nos visite. Los de casa, pues ya sabemos que tenemos que estar aquí. Que es una... ¿Ya? Thank you. Y le aplanamos dónde. Ahí está. Ahí está. Así es que si usted piensa venir para Shabbat, déjenos saber que aquí le vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos. La verdad que estamos en camino. Gracias, hijo. Estamos en camino a Shabbat. Y es una emoción que sentimos poder llegar a esta fecha porque van a ocurrir cosas importantes aquí. Vamos a... Va a ser el primer día que vamos a traer la Torah. Que ya está en casa. Que ya es la Torah de Roca Eterna. Gracias. Perdón. Y va a estar por primera vez aquí en Roca Eterna el día de Shabbat. Así es que va a ser un momento súper especial para nosotros como congregación. Y para todos aquellos que pusieron su granito de arena para que esa Torah pudiera venir desde Israel hasta aquí, hasta la Florida. Y específicamente aquí a Hensir y a Roca Eterna. Así es que vamos camino a Shabbat preparándonos cada día. Y el día de hoy me ha tocado a mí compartir con ustedes a la parasha, a Jereimot y la parasha Kedoshim. Que están combinadas en este año. Ya que algunos años les toca separadas y otras veces les toca combinadas. Hoy nos tocó combinadas y es muchísima información. Así es que voy a dejar que los jóvenes salgan a su lugar de estudio. Y gracias a Jonathan y a Lucas por encargarse de compartir con los jóvenes, de enseñar a los jóvenes. Cada semana ellos se están preparando. Estos dos maestros que tenemos de jóvenes de verdad que están dándolo todo. Están dando su mayor esfuerzo para que los demás jóvenes puedan aprender. Para que los demás jóvenes puedan entender lo que es el mensaje de la Torah. Eso es muy importante. Que nuestros jóvenes entiendan el mensaje de la Torah. Porque ellos son el futuro de esta nación en sí. Queremos tener una mejor nación, un mejor país, una mejor comunidad. Tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos la Torah. Tenemos que poner ese empeño para enseñarles a ellos, traerlos a la congregación, instruirlos en nuestros hogares porque ellos son el futuro. El futuro de la nación, el futuro de nuestra comunidad. El futuro está en ellos. Así es que gracias a Jonathan y a Lucas que hacen su mejor esfuerzo para compartir con ellos cada semana la parasha. Así es que apóyelos en todo lo que ellos necesiten. Pronto ya va a estar también llegando el salón de clases ahí atrás. Llega el día 3 de mayo. Así es que estamos bien emocionados por eso también. Porque ya van a estar un poquito más amplios y más tranquilos. Solo que llega el 3 de mayo, pero hay que acondicionarlo. Así es que hay mucho trabajo aquí en Roca Eterna. Para esos hombres fuertes y valientes que hay aquí. Porque déjenme les digo a los que están detrás de la pantalla. Aquí hay puro hombre fuerte y bien inteligente. Y ninguno dijo amén. Nada más una que otra esposa. Que les va a tocar trabajar muchísimo para acondicionar ese salón. Y pronto también, estoy en la etapa de los anuncios, de los comerciales, antes de comenzar. Porque pronto también vamos a estar renovando este lugar. Así es que el próximo miércoles no vamos a tener reunión aquí en Roca Eterna. Usted en casa estudie. En casa, siga estudiando lo que es la parasha. Siga conectado, aunque no esté aquí. No vamos a estar aquí en este lugar. Porque se va a extender un poco la tarima. Vamos a tener que remodelar aquí para poder traer la Torah. Y estamos emocionados por todos estos cambios que se vienen. Porque este lugar va a subir, se va a elevar. Porque la Torah de nuestro Rey va a estar aquí. Entonces eso es causa de emoción, pero causa de responsabilidad de nosotros también. Que saber que cuando la Torah ya esté aquí, en este lugar. Nosotros también tenemos que dirigirnos con más respeto. Y empezar a aprender. Aprender todo el protocolo que se tiene que seguir. Y para cuando la Torah esté en este lugar. Y creo que estamos aprendiendo. Por eso es que cada semana venimos aquí a las oraciones de la Mijá. Que estamos aprendiendo también con ellas. Y nos están enseñando cómo debemos comportarnos durante este tiempo. Así es que creo que todos estamos creciendo. Si miramos hacia atrás. Podemos ver que no estamos en el mismo lugar que comenzamos hace dos años. Hemos avanzado. Hemos ascendido. Hemos subido de nivel. Y nos falta mucho. Digo que hemos avanzado. Pero sé que nos falta muchísimo. Pero queremos seguir caminando. Queremos seguir aprendiendo. Queremos seguir honrando el nombre del Eterno. Queremos que nuestra vida refleje ese crecimiento. Con nuestros cambios de actitudes. Y nuestros cambios de vida. Que vayamos reflejando lo que vamos aprendiendo. Para poder honrar mejor al Eterno. Porque nosotros somos esa carta de presentación. Que el Eterno quiere que seamos para los que están allá afuera en el mundo. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso en la parasha de esta semana. Así es que usted ya sabe que este miércoles no va a haber reunión. No vamos a tener transmisión tampoco a través de Facebook o de YouTube. Sino que nos vamos a ver hasta el próximo Shabbat aquí. Si todo sale bien. Y si no hay ningún otro anuncio. Y si lo hay se lo dejaremos saber a través de las redes sociales. Pero estamos emocionados porque cosas buenas vienen para Roca Eterna. Y vamos a estar listos para Shabbat. Eso es lo importante. Así es que como usted sabe nuestro More Rico está en Puerto Rico. Y esta semana, perdón, esta mañana estuvo en la congregación de los papás de nuestro More Raffi. Enseñando por ahí. Así es que estamos contentos porque el mensaje pues sigue llegando a muchos lugares donde nuestro More puede ir. Así es que no está con nosotros. Nuestra Moraliza se encuentra un poco indispuesta. Pero aquí está nuestro More Raffi. Que está apoyando ahí desde la banca. Gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes también que se dieron el tiempo y que han hecho de esta casa su lugar de reunión. Hemos hecho de este lugar una comunidad donde todos queremos aprender y todos queremos servir. Y todos estamos poniendo nuestro granito de arena. Y usted dirá, bueno, pero yo no hago nada. Yo nada más vengo y me siento pues con que usted venga y se siente. También está poniendo su granito de arena. Ahora, cuando usted no está en este lugar, nosotros le extrañamos. Y pensamos, ¿estarán bien? ¿Habrá pasado algo? Nos preocupamos por ustedes. Así es que el verlo aquí a nosotros nos alegra. Porque sabemos que pues somos una comunidad. Y todos tenemos algo que aportar en esta comunidad. Así es que gracias por ser parte de Roca Eterna. Y los que están detrás de la pantalla también. Gracias por ser parte de Roca Eterna. Así es que ya le di todos los anuncios. Y ya le di todo el break del mundo para que hubiera ido allá atrás y regresado. Así es que de aquí en adelante usted se pone su cinturón de seguridad. Y comenzaremos con la enseñanza de esta parasha que nos corresponde. De estas dos parasha que nos corresponden esta semana. Que son Aherimot y Kedoshim. Pero antes vamos a pedirle al Eterno que nos ayude para que podamos entender. Hay mucha información. Y pues yo ahí puse toda la información que yo pude conseguir. Así es que yo espero que usted también, así como yo la recibí cuando la estaba adquiriendo. Usted también pueda recibirla que está ahí sentado y que ha venido a eso. Que se ha decidido a que en este día santo usted quería aprender de la Torah de nuestro Rey. Así es que yo sé que por eso usted está aquí. Así es que antes de todo pues hagamos una oración. Bendito eres tú Señor, Dios nuestro. A ti damos toda gloria y toda honra. Y en este momento nos acercamos a ti. Porque queremos pedirte con todo nuestro corazón. Que a través de tu palabra. Tú traigas a nuestra vida conocimiento. Y traigas a nuestra vida paz. Que en esta tarde Eterno. Tu palabra pueda llegar a nuestros corazones. Y penetrar adentro de nosotros. Para que nosotros el día de mañana podamos ponerla por obra. Yo te pido Eterno Dios que todo lo que va a salir de mis labios sea dirigido por ti. Para que pueda hacer efecto en la mente y en el corazón de todos los que estamos aquí. Y todos los que están detrás de la pantalla Eterno Dios. Queremos que tu nombre sea siempre exaltado y glorificado. Queremos que tu nombre siempre sea puesto en alto. Y que nosotros podamos siempre darte gloria y toda honra a ti Eterno Rey. Por los méritos de Yeshua te lo pedimos. Amén. Amén, amén, amén. Y usted se preguntará. Bueno, para los que no conocemos mucho del hebreo. ¿Qué significa Aharei Mot? ¿Y qué significa Kedoshim? Ahorita se lo voy a decir. Estas son las parashah que nos corresponde. Usted está viendo en la pantalla la imagen de Mamá Rahel. La imagen que siempre pone cada semana. No es la misma imagen. Sino que cada semana Mamá Rahel siempre pone una imagen donde nos da la información de dónde se encuentra la parashah de esta semana. Donde también nos da la información de las lecturas diarias que tenemos que hacer para que podamos entender mejor la parashah. Si la dividimos en una lectura diaria, creo que todos podemos alcanzar en una semana a leer toda la parashah. Y no solamente leerla, sino que entenderla, digerirla poco a poco. Si no la echamos de corridita, la leemos, como que no le vamos a entender nada. Así es que es una alilla por día. Y se encuentra esta parashah, se encuentra en Levíticos, Obayicra, capítulo 16 del verso 1 hasta el capítulo 20, verso 27. ¿Cuántos leyeron la parashah aquí? Ay, qué bueno que todos la leyeron. También tenemos la Japtará. La Japtará se encuentra en Amos 9, del 7 al 15. Y en la Mishná Netzarita tenemos de Hechos 9 al 11. Hechos 9, 11 al 28. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Todas estas lecturas las tenemos que haber leído antes, yo creo que antes de que llegue Shabbat. Para poder llegar al Shabbat ya con el conocimiento de lo que se va a hablar de la parashah. Así es que si usted no le ha ido a hacer like a la página de Mamá Rahel, cuando termine la enseñanza, ahorita no agarra el teléfono, cuando termine la enseñanza usted vaya y denle like, porque cada semana ellos están compartiendo las porciones de la Torah. Y agarré las fotos de mis maestros para que usted sepa de dónde agarro la información. Cada semana estamos conectados con ellos. Nuestro Moré Raffi tiene la parashah los lunes. Nuestro Moré Rico tiene la parashah aquí los miércoles. Y los miércoles por la mañana en el grupo de metodología a través de Telegram también hay un estudio de la parashah. Está nuestra Moraliza que pone una información en Facebook que usted debería de leer. Cada semana nuestra Moraliza comparte esta información a través de sus posts de Facebook. Así es que usted vaya y léalos todos. Cada vez que ella publica algo, vaya y léalo, porque es una información muy, muy importante. Y también si usted quiere seguir aprendiendo más, puede ir a Teshuva, a teshuva.tv, donde hay enseñanzas de todos nuestros Morés que tenemos aquí, aparte de otras personas que también enseñan de acuerdo a la línea de nuestro Moré Rico. Y también si usted quiere seguir aprendiendo, puede ir a leer los posts que pone nuestro, el Pastor Juan Suáste, que también son buenísimos. Así es que tenemos mucho material de dónde agarrar y no ir a andar picando de aquí para allá por otros lugares. Tenemos que permanecer en una línea porque hemos aprendido y estamos aprendiendo. Así es que yo le recomiendo todos estos y aparte del Pastor Juan Carlos Suáste también, que es muy, muy, muy buenos sus posts. ¿Y de dónde saqué la información que le voy a traer el día de hoy? Bueno, de estos libros que usted ve en pantalla, que si usted quiere adquirirlos, todos están en Amazon y usted puede adquirirlos. Y de ahí saqué la información que en esta tarde voy a compartir con usted. Así es que la parasha de esta semana, Ajarei Mot, diga conmigo Ajarei Mot. ¿Qué significa esto? Significa después de la muerte. Y eso está en, esta es la porción número 29. Y Ajarei Mot está en Levítico 16, capítulo 1. ¿Usted tiene su Biblia con usted? Hoy vamos a leer. Lector, lector. Hoy tengo un lector aquí personal, mi marido. Y dice, Levítico 16, 1. ¿Habló Adonai a Moisés, lector? No tiene micrófono. Después de la muerte de los hijos de Aarón. ¿Qué significa Jarei Mot? Después de la muerte. Y se refiere a los hijos de Aarón. Después de que murieron los hijos de Aarón. Esta porción contiene 28 mandamientos. Son bastantitos, ¿verdad? Pero ahorita le voy a decir cuántos contiene la de Kedoshim, para que se asuste. Dos performativos y 26 prohibitivos. Así es que acerca de esta parasha ya se habló el miércoles. Si usted no estuvo aquí o si no lo vio, créame que se perdió muchísima información. El miércoles el Moré Rico estuvo hablando acerca de esta parasha, que es muy bueno. Y quiero decirle que ese día hubo una tormenta en el área de Hain City. Hubo granizo y todo, truenos y relámpagos. Y se nos fue la luz dos veces. Así es que la transmisión se cortó, pero ya está en cuatro o cinco minutos. Por ahí se perdieron. Pero ya está en Teshuba, en el canal de YouTube de Teshuba y en el canal de Roque Eterna. Hay unas partecitas. O ya está completo también por ahí. Usted puede ir a verlo, que eso es muy, muy buena información. En esta parasha tenemos muchos temas, pero no vamos a hablar de ellos el día de hoy porque nos vamos a concentrar en la siguiente, que es la de Kedoshim. Pero usted ahí en la pantalla ve los temas de los que habla esta parasha de Ahireimot. No vamos a hablar de ellos. Pero sí quería mencionarle algo que a mí me cautivó, que es un poquito de información acerca de lo que habla la parasha de Ahireimot, que es acerca del Día de Expiación o de Yom Kippur. Es una fiesta de la que ya hemos celebrado y de la que se nos acusa de que solo pudimos ayunar 23 horas y media. Pero nuestro corazón estaba en las 24 horas. O sea, ya el siguiente año lo hicimos mejor. Yom Kippur, Día de Expiación. Este día, quisiera que todos tuviéramos ese entendimiento de lo que es el Día de Expiación. Es un día en el que se renueva el pacto entre Dios e Israel. Y este día logra dos objetivos. Uno, purificar el santuario. Y el siguiente objetivo es limpiar moralmente al pueblo a un nivel de expiación que va más allá de un simple perdón. Hemos visto el Día de Yom Kippur, pero quizás, y sabemos que es un día de limpieza, es un día de purificación. Pero tenemos que tener bien claro que en ese día se purifica lo que es el templo, el altar. Pero también nos purificamos nosotros como un pueblo. Nos limpiamos nosotros como un pueblo. El Eterno nos limpia y no solamente nos limpia y no solamente nos perdona, sino que esto va mucho más allá de decir un simple perdón, sino que Él nos purifica y nos toma para Él. Nosotros nos entregamos a Él también. Dice, El concepto de la contaminación de la Torah contrasta fuertemente con la noción de impureza que existen en el Antiguo Cercano Oriente. Los mesopotámicos creían que las impurezas proveían de los demonios. Eso ya se nos ha hablado aquí muchas veces, pero yo quería tocarlo antes de pasar a la parasha de Kedoshim. Del pensamiento que tenían en la antigüedad los otros pueblos, aparte de Israel. Ellos pensaban que sus templos se manchaban a causa de los demonios o de un movimiento demoníaco. Y otras culturas paganas del Antiguo Cercano Oriente también tenían rituales para purificar sus templos de la contaminación acumulada. No obstante, no tenían el concepto de limpiar moralmente a las personas individuales y mucho menos a una nación. Por ejemplo, los hititas creían que las impurezas morales del pueblo no creían que las impurezas morales del pueblo mancharan, infectaran los templos hititas y por lo tanto no tenían ningún proceso de limpieza paralelo al de Levítico, capítulo 16. En esta parasha encontramos el proceso de limpieza y se habló el miércoles de algunos pasos que se hacían en el templo para Yom Kippur. Es importante que entendamos la mentalidad que existía en aquel tiempo. Amor, hasta el día de hoy estuvimos en unas iglesias tradicionales y tienen como un tipo de... ¿Cuál es la palabra? Gárgolas. Sí, todo en la parte de arriba. Sí. Según para... Para ahuyentar los demonios. En muchas de las iglesias tradicionales en Europa y creo que también aquí en América, en la parte de arriba tienen estas estatuas que son como estatuas, parecen demonios. Y están ahí para ahuyentar demonios porque ellos creen que los demonios vienen y afectan el interior del recinto de la iglesia que ellos tienen. Y esa creo que era la misma creencia que tenían en la antigüedad. Ellos creían que los demonios venían y manchaban lo que era el templo de su Dios. Pero en Israel era diferente. Ellos también creían que se manchaba el templo o el altar, pero no era a través de demonios, sino era a través de las impurezas del pueblo. De las cosas erróneas que el pueblo hacía, que estaban en contra de la Torah. Con los pecados del pueblo se ensuciaba lo que era el altar del templo. Y había un ritual, el ritual de expiación, el de purificación, que era el Yom Kippur. Así es que la Torah es la única que ofrece una limpieza para el individuo. Porque el día de expiación se purificaba tanto el altar como el individuo en sí, como lo que era una nación. Como nación nos purificamos. Por eso es que nos reunimos, por eso es que es una santa convocación en Yom Kippur. Y esta información pertenece a la parasha de Aharei Moth, que para mí me pareció muy interesante, que la traje para volver a remarcarla y que lo tengamos nosotros bien en claro, porque ya después de Shavuot se acerca Yom Kippur y vamos corriendo una fiesta tras otra, una santa convocación tras otra, y debemos estar preparados. Y cada año entendemos más, un poquito más, un poquito más de lo que se trata a las santas convocaciones del Eterno. La purificación del santuario de Elohim confirma la idea de que nuestro Elohim es un Elohim justo y misericordioso. Se demostró que su perdón de las personas culpables, pero arrepentidas, las que habían aceptado sus remedios sacrificiales, era justo. Y su condenación de las desleales fue igualmente justa. Estamos diciendo aquí que en Yom Kippur nos damos cuenta de la justicia de Dios, porque aquel que se arrepiente y que acepta estar en convenio y hace todo lo que es necesario para el arrepentimiento, el Eterno le perdona, porque tenemos un Dios justo y misericordioso. Pero aquel que se queda en la rebeldía y decide quedarse en esa condición, recibe el castigo que se merece. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, porque Él perdona al que se arrepiente, aunque haya hecho una injusticia, pero si viene con un corazón arrepentido, lo perdona. Pero si decides quedarte en la rebelión, pues vas a recibir tu justo pago. Así es que tenemos un Dios justo, diga, tenemos un Dios justo. Un Elohim justo y santo. Así es que esas fueron las cositas que a mí me resaltaron en la parashah de Ahareimot, pero hoy quería hablarte de Kedoshim. Es la parashah número 30 del ciclonal de la Torah y el título de esta porción viene de Levíticos, Levítico 19.2, que dice ser santos porque yo soy santo. Esta porción contiene 51 mandamientos. Wow, muchos mandamientos. De ellos 13 son performativos y 38 son prohibitivos. So que hay mucho que estudiar, mucho que aprender, pero hoy se lo voy a hacer bien resumido porque se lo quiero hacer así para que usted lo entienda y vamos solamente a tocar algunos de sus mandamientos. Tiene muchos subtemas que podemos estudiar también y espero que usted se haya dado cuenta de ellos, que los tiene aquí en la pantalla. Así es que estudiar la palabra del Eterno, estudiar las porciones de la Torah nos va a ayudar a nosotros a seguir creciendo. Y Kedoshim Tehiyu Kikadosh Ani Hashem Elokeha Sed santos porque yo, tu Elohim, soy santo. ¿Qué significa Kedoshim? Ahí lo tiene en la pantalla, ayúdeme. No se haga que no ve, póngase los lentes y si no trae ahí le presto unos. ¿Qué significa Kedoshim? Santo. ¿Qué significa santo? Apartado, consagrado o dedicado. Entonces, nosotros estamos llamados a ser apartados, consagrados para Dios, dedicados para Él. Entonces, sabiendo que Kedoshim significa santo, entonces, ¿qué significa vivir una vida santa o en santidad? Yo creo que en el otro campamento, cuando estábamos en el otro campamento, siempre decíamos, ay, yo quiero vivir una vida santa, en santidad. Y clamábamos y pedíamos, pero ahora le voy a decir, ¿cómo es vivir una vida en santidad? Esta porción de esta semana nos muestra una parte del manual de santidad o del código de santidad. Nosotros siempre teníamos conceptos de lo que era santidad. No sé si usted alguna vez ha visto a alguno de estos personajes y dice, ay, personas bien santas. Quizás usted lo pensó así. ¿Por qué? Porque dejan todo y se van allá y se meten a los monasterios, se meten a las montañas. Y usted piensa que eso es vivir una vida santa, porque se apartan de todo. Pero ese es nuestro propio concepto. Nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿qué es lo que Elohim dice de lo que es vivir una vida santa? Aunque quizás sí no lo habíamos preguntado anteriormente, quizás no lo habíamos descubierto, quizás no lo habíamos descubierto. Pero hoy vamos a ver en realidad lo que significa vivir una vida en santidad. ¿Qué es realmente el ser santo o el vivir una vida como al Eterno le agrada? El ser santo es ser apartado de las otras naciones, de acuerdo con los valores que Elohim ha establecido para los que están en pacto con él. Aunque esta forma de vida estaba dada a toda la humanidad desde la creación con Adán, vemos que a causa de la desobediencia del hombre, estos valores se perdieron y después fueron dados aquellos con los cuales él estableció su pacto. Si nosotros estamos en pacto con el Eterno. Y nosotros sabemos y estamos aquí en este Shabbat y los que están conectados están conectados porque saben que es Shabbat, porque saben que estamos en pacto con el Eterno. ¿Estamos en qué? En convenio. Ahora vamos a la metodología. Estamos en convenio con el Eterno. Entonces nosotros que estamos en convenio, estamos llamados a vivir una vida en santidad. Y para esto vamos a hablar un poquito de lo que es el Código de Santidad. El Código de Santidad y el Antiguo Medio Oriente. Vamos a contrastar, lo que yo quiero hacer aquí es contrastar un poquito cómo se vivía, que nosotros entendamos el cómo se vivía en la antigüedad y por qué se pensaba de diferente manera y por qué el Eterno da este Código de Leyes a su pueblo. En la última parte del Libro de Levíticos forma un grupo legal llamado por los eruditos académicos el Código de Santidad. Este es uno de los tres colecciones legales de la Torah. Los otros dos se conocen como el Código del Pacto y el Código de Euteronomístico. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Porque quizás no me entendió nada de lo que le leí. Que los eruditos académicos dicen que en la Torah hay tres códigos. El Código de Santidad, que es en el que nos vamos a concentrar hoy. Un Código de Pacto y el otro Código de Euteronomístico. El Código de Santidad comienza en Levítico capítulo 17 y concluye hasta el final de este libro. Contiene principalmente regulaciones religiosas de culto, pero también algunas clápsulas de legislaciones civil y las consecuencias de la obediencia y la desobediencia de las leyes. Junto con las otras dos grandes colecciones, las leyes de la Torah, el Código de Santidad es una composición única sin paralelo en el Antiguo Cercano Oriente, ya que por primera vez una colección de leyes combina la ley civil y ritual junto con requisitos éticos. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Justicia Social, el que recomienda mucho nuestro Moré Rico, y ha dicho, si usted es uno de mis estudiantes, usted tiene que leer este libro. ¿Cuántos tienen ese libro? Si usted no lo tiene por ahí, está en un PDF que después usted puede imprimir y leerlo cómodamente en casa, o si quiere gastarse sus ojitos en la tablet, puede leerlo ahí en la tablet también. Pero cuando yo empecé a leer este libro, una de las cosas que me causaba más preocupación era ver que muchas de las leyes que tenían las sociedades o los hititas, los cananeos, los egipcios, se parecían mucho a la ley que el Eterno había establecido, a la Torah. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué es tan parecida? ¿Y por qué es tan parecida? Hasta que un día le pregunté al Moré y él me dijo, hay algunas similitudes, pero son totalmente diferentes. Y hoy vamos a ver dónde es donde empiezan a diferenciarse las leyes de las otras naciones con la ley del Eterno. Aunque pudieran parecerse, no son paralelas, no son iguales. Había varios temas y había diferentes culturas en aquel entonces. Estaba la cultura hitita, la cultura de los egipcios, los cananeos, los babilónicos, estaba la ley de Hammurabi y en sí toda la región mesopotámica se diferenciaba sus leyes de las leyes del Eterno. Y es importante que nosotros lo entendamos. ¿Para qué? Para que podamos comprender lo que está escrito en la Torah y podamos amar lo que está escrito en la Torah. Ahora que estaba preparando esto, pude ver cuán diferente es nuestro Elohim. Y cuánto amor le tiene a su pueblo que le ha establecido leyes para que podamos vivir una vida, una buena vida, una vida cómoda, una vida feliz, una vida en paz, una vida llena de tranquilidad, de shalom de él. Las leyes que el Eterno ha establecido son diferentes a las otras leyes, aunque pareciera que tienen alguna similitud. Hay un momento donde se separan y viene el Eterno a establecer lo que son sus normas y sus códigos, los cuales nosotros como pueblo de convenio tenemos que seguir. En el Código de Santidad hay varios temas legales tratados aquí en este código. Uno son los sacrificios, las purezas de culto, las prohibiciones de la idolatría, la adivinación, restricciones sexuales, el incesto, la bestialidad, el adulterio, la homosexualidad, el respeto a los padres, guardar el sábado y la festividad del pueblo de Israel para mantenerlas. Las obligaciones de apoyo a las clases sociales débiles, los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. También tenemos prohibiciones cívicas, penales de hurto, perjurio, explotación económica, injusticia, calumnia, homicidio, daño, lesión y blasfemia, reglamentos agrícolas relacionados con el año sabático, reglamentos de jubileo, reglamentos de la esclavitud, definiciones del valor financiero de una persona para promesas del santuario. Hay muchos temas en esta parasha y hay muchos temas en lo que corresponde al código de santidad. Este código de santidad nos va a ayudar a nosotros a poder vivir de acuerdo a como el Eterno quiere que vivamos. Y cuando nosotros podemos vivir de acuerdo a como Él quiere que vivamos, es la manera como nosotros le vamos a agradar a Él. Siempre andamos buscando cómo agradar al Eterno. Siempre nos preguntábamos, siempre nos preguntábamos, ¿cómo puedo agradarte Señor? Pues siempre ha estado ahí, ¿cómo debemos agradarle a Él? De acuerdo a sus leyes y sus estatutos. El Dios que nosotros tenemos es tan bueno que nos dejó a nosotros, su pueblo, la manera de cómo agradarle a Él y cómo estar cerca de Él. Al evaluar el código de santidad con el trasfondo de pensamiento y las tradiciones legales del Antiguo Cercano Oriente, las fuentes del Antiguo Cercano Oriente más comparables son las colecciones de las leyes mesopotámicas e hititas. Numerosas similitudes y diferencias entre estas colecciones y el código de santidad. Pero una de las divergencias o de las separaciones más significativas es el entrelacimiento de temas religiosos y de culto con leyes civiles y penales en la Torá, lo cual no ocurre con las colecciones de las leyes civiles y penales del Antiguo Cercano Oriente. Las colecciones de las leyes de la Torá también ponen mucho énfasis en cuestiones éticas, incluidos los mandamientos positivos, mientras que las colecciones de las leyes del Antiguo Cercano Oriente generalmente se enfocan en la criminalidad y su sanción, es decir, el castigo por los delitos. El detonador detrás de la fórmula de la ley es, por lo tanto, marcadamente diferente. La ley que el Eterno nos ha dejado se basa en mandamientos positivos y se preocupa por la gente. Pero las leyes del Antiguo Cercano Oriente siempre se preocupaban por el delito y el castigo, el delito y el castigo. Si haces eso, esto te va a pasar, esto te va a pasar y esto te va a pasar y era el tema principal de estas leyes. Pero las leyes del Eterno se preocupan de nuestra salud. ¿Por qué? Porque nos dicen cómo comer. Si nosotros comiéramos de acuerdo a lo que la Torá establece, estuviéramos más saludables. Se preocupa por nuestra salud, se preocupa por nuestro bienestar emocional, ya que nos deja cómo debemos de actuar con nuestro vecino, con el que es nuestro prójimo, con el que es nuestro empleado. Las leyes de la Torá son diferentes a las leyes del Antiguo Cercano Oriente. La base subyacente del Código de Santidad es el requisito del pueblo de Israel de mantener la pureza y la santidad a través del comportamiento civil, tanto ritual como moral, ya que son la nación escogida de Elohim, por lo tanto deben de reflejar la santidad de Dios en su vida diaria. Tales consideraciones no existen en las conexiones del Antiguo Cercano Oriente. Con las leyes de la Torá, y esto me gustó mucho, así es que ponga atención aquí, con las leyes de la Torá se crea una nueva concepción de la realidad divina. La idea del monoteísmo ético en el que se conoce la voluntad de Dios y las personas son justamente responsabilizadas individual y colectivamente con su comportamiento. Anteriormente siempre decíamos, quiero andar en tu voluntad. ¿Cuántos no orábamos y decíamos, Señor muéstrame tu voluntad? Yo era una de esas. Yo creo que usted también, si viene de lo que es el cristianismo, porque hay algunos que vienen de otros trasfondos, así es que algunos vienen del catolicismo, algunos vienen de otro lado, pero por lo general en lo que era el cristianismo siempre estábamos, yo quiero conocer tu voluntad, enséñame tu voluntad. Y orábamos y gritábamos y decíamos que queríamos andar en su voluntad, pero nunca leíamos la Biblia. Pensábamos que ¡pah! Como un rayo nos iba a llegar lo que la voluntad de Dios era. Y una vez, y le voy a contar esto como anécdota, lo que pasa cuando no leemos la Biblia y no conocemos lo que la Biblia dice. Aquí teníamos un maestro anteriormente, no de los que tenemos ahorita, no crea que es de nuestros maestros de ahorita. Anteriormente teníamos un maestro que nos enseñaba y le hice una pregunta, yo conociendo un poquito acerca de lo que era la Torah, y le hice una pregunta y le dije, ¿usted me puede decir qué es pecado? Y él me contesta, dice, bueno, pecado es lo que Dios te dice en tu corazón, ¿qué es pecado? Y yo, ¿pero qué dice Primera de Juan? Que el pecado es la transgresión a la ley. Ah, no, no, pero eso era antes. Ahora es lo que Dios te dice en tu corazón. Eso es lo que es pecado. Y yo me quedo viendo y le digo, pero a la hermana le dice que es pecado usar la secadora de pelo, la blower, y a mí no me dice eso. Y a la otra hermana le dice que es pecado usar aquello, y a esta hermana no le dice eso. Entonces, ¿por qué no tenemos una definición? Cuando preguntábamos acerca de la voluntad de Dios, siempre era, no, es que pregúntale a Dios cuál es su voluntad, su voluntad. Y a una se le revelaba una cosa y a otra se le revelaba otra y todos decíamos, es que yo ando en la voluntad de Dios. Y aquella hermana hacía otra cosa contraria y decía, es que yo ando en la voluntad de Dios. Y pensábamos que la voluntad de Dios nos iba a llegar como, no sé, como un rayo del cielo aquí en la cabecita y nos iba a salir humo y íbamos a decir, ya sé cuál es la voluntad de Dios. Pero con las leyes de santidad se nos deja saber cuál es la voluntad de Dios. Con la Torá aquí, aquí no tenemos que andar preguntándole o no tenemos que andar yendo, ore por mí para que yo conozca la voluntad de Dios para mi vida. No, si la voluntad de Dios está aquí, te está diciendo cómo te debes de comportar, cómo debes de andar, qué es lo que debes de hacer, cómo debes de tratar al prójimo, cómo debes de tratar a la esposa, qué es lo que tienes que hacer con tus hijos. Te está dejando todo el manual de instrucciones para que tú vivas una vida santa. ¿Y qué significa santo? Apartado. ¿Apartado de quién? ¿De todo si nos vamos a la montaña? No. Apartado del comportamiento de las otras naciones. Diferente a las otras naciones. Porque nuestro Dios es un, el verdadero Elohim. Y nosotros debemos de vivir de acuerdo a las, a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Que está aquí, en su santa y bendita Torá. Así es que, de aquí en adelante no ande buscando a, ay, oren por mí para que yo sepa cuál es la voluntad de Dios. Mejor lea la Biblia. Leamos la Biblia. Y aprendamos cuál es la voluntad del Eterno para nosotros. Aprendamos cómo debemos de comportarnos y qué es lo que debemos de hacer. En el Antiguo Oriente, el politeísmo era muy común. Así es que, a estos dioses que ellos tenían, nunca les revelaban cuál era la voluntad de ellos. Siempre esto estaba como exclusivo para los sacerdotes de los templos. Dios les hablaba solamente a los, a los sacerdotes de los templos paganos. No le hablaba al pueblo como tal. Por lo tanto, no conocían la voluntad del Dios al que ellos servían. Acuérdense que antes era muy común que tenían un Dios por cada nación. O muchos dioses en cada nación. Pero ellos en sí no conocían el pueblo en general. No conocía lo que el Dios de ellos quería. Y eso contrasta con la Torá. Porque la Torá fue dada. ¿Dónde fue dada la Torá? En el monte Sinaí. ¿Quién estaba en el monte Sinaí? Todo el pueblo. Entonces la Torá fue dada ¿a quién? A todo el pueblo. Pero en las otras naciones, los mandamientos o la voluntad de los dioses de ellos, solamente se lo daban a los sacerdotes. Y el pueblo no conocía. Y me llamó mucho la atención esta oración, que es una oración sumeria. Que le hacían una oración a todos los dioses y dice así. Ellos decían, en la ignorancia he comido lo prohibido de mi Dios. Pero nosotros sí sabemos cuál es lo prohibido, ¿verdad? O sea, nosotros sí sabemos cómo agradar a nuestro Dios. Ellos no sabían cómo agradar al Dios de ellos. Y también dice, en la ignorancia he puesto un pie en lo prohibido por mi Diosa. Oh Señor, la transgresión que he cometido, en verdad no la sé. No tenían límites, no conocían cuáles eran los límites. Los mandamientos son como nuestros límites. Lo permitido y lo no permitido. Y nosotros los tenemos aquí para que nosotros los conozcamos y no trasgredamos la ley de nuestro Dios. El Dios que conozco o no conozco me ha oprimido. El hombre es mudo, no sabe nada. La humanidad, todo cuanto existe, ¿qué sabe? Si está cometiendo pecado o haciendo el bien, ni siquiera lo sabe. Esa era una oración sumeria. Porque ellos, en realidad, los dioses de ellos no les revelaban la voluntad al pueblo. Si no era exclusiva para los sacerdotes de los templos paganos. En cambio nosotros, ahí es donde nos tenemos que dar cuenta. Que nuestro Dios es tan bueno y tan misericordioso. Que Él quiere tener una relación con nosotros. Por eso nos revela su santa y bendita Torah. Para que nosotros podamos conocer sus mandamientos, sus estatutos y la manera como Él quiere que nosotros nos dirijamos. Y no le ofendamos con nuestro comportamiento. Nosotros muchas veces ofendemos a nuestro Dios con nuestro comportamiento porque no sabemos cómo debemos de andar. Y eso solía pasar en la antigüedad. Unos añitos atrás que no conocíamos de la Torah. Ofendíamos a Dios sin ser nuestra intención porque no conocíamos sus mandamientos. Pero hoy que los conocemos, nos hemos dado cuenta que el Eterno ha dejado sus mandamientos para su pueblo. Para que no lo ofendan, para que no contaminen su santuario. Para que no tomen su nombre en vano. Sino que con nuestro comportamiento podamos darle la gloria o la honra a nuestro Elohim. Así es que la ley del antiguo cercano oriente nunca se promulgó a una sociedad en general. Sino que simplemente permaneció oculta en el dominio exclusivo de la élite administrativa y literaria. Por el contrario, la Torah fue promulgada proactivamente al público y eso está en Éxodo 21.1 y en Deuteronomio 6 y 11. También recordemos, bueno, estas son las leyes que les presentarás. Requiere que los padres enseñen continuamente las leyes a sus hijos. Una lectura pública de la Torah dirigida a todo el pueblo es requerida cada siete años durante Sukkot. Por lo tanto, se requiere de que toda la nación aprenda las leyes éticas y rituales. ¿Cuál es nuestro deber como pueblo de Elohim? Aprender las leyes que el Eterno ha establecido. Por eso es que manda que los padres, eso está en el Shema, que los padres se lo enseñen a quién? Cuando se levantan, cuando se sientan, cuando salen, cuando entran por el camino. Lo que quiere decir esto es que en todo momento nosotros, como padres, tenemos esa gran responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la Torah. Muchas veces esperamos a que vengan a la congregación para que los maestros le enseñen, pero ese no es el trabajo de los maestros. Los maestros van a reforzar lo que usted ya le enseñó en su casa. Es nuestro deber, así es que los que aún no son padres, pues sepan que tienen una gran responsabilidad que viene. Y los que ya somos padres, pues hay que ponernos las pilas. ¿Para qué? Para poder enseñarle a nuestros hijos y cuando estemos en la mesa poder hablarles de la Torah. Cuando estemos en la sala poder hablarles de la Torah. Y va a salir, eso va a salir sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos primero que estar llenos para poder dar. Nosotros debemos estudiar primero para poder enseñar a nuestros hijos, porque si no les vamos a decir disparate y medio. Tenemos que llenar nuestro vaso para poder darle a nuestros hijos. En términos generales, el Código de Santidad parece tener muchas más diferencias que similitudes con las diferentes leyes del Antiguo Cercano Oriente. A diferencia de las otras dos colecciones del Código de la Torah, el Código de Santidad es una composición única y sin paralelo. Ya que por primera vez una colección de leyes combina la ley civil y la ritual junto con los requisitos éticos. O sea, la ley del Eterno nos enseña cómo debemos de comportarnos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de presentarnos delante de nuestro Rey, delante de nuestro Dios. Esas son las leyes rituales que nosotros debemos de conocer también. Y se ordena que los israelitas se diferencien de las otras sociedades inmorales. Si bien los documentos cananeos no brindan tal evidencia, las fuentes egipcias confirman que las otras sociedades eran inmorales porque existía el incesto. Incluso el matrimonio entre hermanos era aceptable entre la gran realeza y la gente común por igual. El Tanakh describe tanto a los egipcios como a los cananeos como propensos a la conducta sexual inapropiada. El Eterno no quiere que nos parezcamos a ellos. Por eso Él dejó su propio reglamento, para que nosotros vivamos una vida apartada de las otras naciones, del comportamiento de las otras naciones y en especial del comportamiento de los cananeos y los egipcios que son los que menciona en esos versículos que están ahí en la parte de abajo. Y nosotros quizás no pensamos mucho en esto porque no conocemos las civilizaciones antiguas o en la anterioridad no habíamos estudiado tanto acerca de los egipcios. Yo cuando empecé a estudiar acerca de los egipcios, wow, fue un mundo nuevo porque en realidad no conocía mucho más que conocía que ahí había pirámides. Era lo único y me conocía la película de The Prince of Egypt porque la vi como 500 veces cuando mis hijos estaban chiquitos. Pero en realidad no conocía nada acerca de cómo vivían los egipcios, de lo que los egipcios creían, mucho menos de los cananeos, de los babilónicos, de los hititas. Pero ahora estudiando nos damos cuenta de la diferencia que hay entre estas naciones y la nación que el Eterno quiere formar con nosotros. Una nación santa, una nación justa, una nación que practica justicia y bondad. Así es que nosotros tenemos que estar dentro de los parámetros que el Eterno ha establecido. En última instancia, la mayor diferencia entre las colecciones de leyes del Código de Santidad y las leyes del Antiguo Cercano Oriente, como todas las leyes de la Torá, es que fueron dadas a todo el pueblo por Dios, mientras que las colecciones del Antiguo Cercano Oriente fueron decretadas por reyes mortales. Incluso si a veces se dijo que los dioses encargaron al rey que escribiera las leyes, esto aparece en el Código de Hammurabi. Yo no sé si usted tenga un librito, yo me compré un librito donde está el Código de Hammurabi y se dice que los dioses le dieron a Hammurabi para que escribiera esas leyes. Pero esas leyes no cuidan tanto del pueblo como lo hace la Torá. Es muy, muy diferente. Las leyes de la Torá son estipulaciones del pacto con Dios. Por lo tanto, como se detalla en Levítico 26, la obediencia o desobediencia a sus leyes es el factor determinante del destino del pueblo israelita. Así es que hay dos opciones. La primera es obedecer y la segunda es, ahí usted sabe cuál escoge. Yo ya escogí la primera, obedecer. La obediencia o la desobediencia a la ley se convierte, esto es importante, se convierte determinante del destino de las personas. Nuestro destino depende de nuestras decisiones. Si decidimos obedecer, usted ya sabe, está en Deuteronomio y también en Levíticos, para los que deciden obedecer hay bendiciones. Maldiciones para los que deciden desobedecer, acarrean para ellos mismos maldiciones. Entonces nos preguntamos, ¿por qué nos llegan tantas cosas? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué nos llegan tantas cosas? Y sabemos que estamos desobedeciendo las leyes del pacto de nuestro Dios. Entonces no deberíamos de preguntarnos si estamos en desobediencia, porque nuestra desobediencia es la que trae las maldiciones a nosotros. Pero en cambio si estamos en obediencia, la obediencia va a traer bendiciones a nuestra vida. Yo no sé cuál va a escoger usted, pero yo escojo la primera. Dice, por primera vez establece una nueva ética, la responsabilidad del individuo por la comunidad y la comunidad por el individuo. En estas leyes de la Torah, aunque habla al hombre también individualmente, pero hay una conjunción entre los hombres para que lo hagamos como nación. Nos tenemos que presentar delante de él como un solo pueblo en las fiestas. Tenemos que arrepentirnos en Yom Kippur como una nación para que el templo sea purificado. Como individuos debemos de ser responsables de lo que nosotros hacemos, pero lo que nosotros hacemos afecta a la nación en general. Así es que somos individuos, pero somos una nación. Hay una conexión ahí, que nosotros debemos de estar conscientes de esto. Si nosotros hacemos algo, va a afectar a nuestro hermano. Si nosotros decidimos no hacer algo que el Eterno nos mande a hacer, va a afectar a nuestro hermano. O sea que no podemos desligarnos los unos de los otros, porque somos una nación, somos un solo pueblo, que estamos bajo convenio con el Eterno. Por lo tanto, debemos de estar unidos y de ver los unos por los otros. En esta parasha hay varios mandamientos que voy a tocar, no son todos. ¿Se acuerdan cuántos mandamientos les dije que había? Muy bien, un premio para la hermana. Los de acá se quedaron dormidos. ¿Cuántos mandamientos les dije que había? No tengan miedo, si son 51, no tengan miedo, dígalo fuerte. 51 mandamientos. Pero solamente voy a tocar unos cuantos, porque yo sé que ya tienen muchos, algunos de ustedes ya tienen mucho tiempo aquí en la congregación. Así es que vamos a tocar unos tantos y luego vamos a terminar. ¿Qué le parece? ¿Sí está conmigo? Vamos a tocar el primer mandamiento. Esto no es el primero de la parasha, sino que yo escogí este, que es Levíticos 19, 9 al 10. ¿Usted tiene ahí su Biblia? Y si no la tiene, está en la pantalla. Dice, cuando ciegues la miez de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Usted mira la foto que está ahí. ¿Sí sabe quién es? ¡Rud! ¿Por qué en el campo de voz dejaban espigas tiradas y por qué ella iba y las recogía? Porque estaba ¿dónde? En la Torá. En la Torá. Y era una sociedad que vivía de acuerdo a las normas y reglas de la Torá. Entonces, cuando yo lo leí, yo dije, ay, pues por eso Ruth andaba ahí. Y pues le fue muy bien a Ruth. Ya después usted sabe la historia. Pero aquí tenemos que en el Antiguo Medio Oriente, en los cultos de fertilidad de las naciones paganas, la porción que se dejaba en el campo debía servir como ofrenda a las deidades de la tierra. Lo que quiere decir que en las otras naciones también hacían algo parecido. Pero las espigas que se quedaban ahí, perdón, las espigas que se quedaban ahí eran para las deidades de ellos, o sea, para sus dioses. Pero la Torá llega a ser un medio para cuidar del pobre. ¿A poco usted cree que las deidades de ellos o los dioses que ellos creían iban a bajar y a comer lo que quedaba ahí? Jamás, porque no existe. Pero el Eterno es tan bueno y tan misericordioso que él dice, no, esto es para que el pobre se ayude, para que el pobre pueda tener que comer, para que el pobre pueda sostenerse mientras sale adelante. Y este fue el caso de Ruth. Ruth se benefició, Ruth y Noemí se beneficiaron de este mandamiento que estaba en la Torá. Y este lo encontramos en Levítico 9, 9 y 10. Perdón, Levítico 19, 9 y 10. Aquí hay otro que está muy bueno. Vamos a leerlo acá porque no lo escribí ahí. Levítico 19, 16. Léalo conmigo. Está bien bueno este. A las tres. Una, dos, tres. No andarás chismoseando entre tu pueblo. Nadie lo leyó. Léalo conmigo. No, no, no. Ahí no está. En la Biblia. Vamos a leerlo en la Biblia. Dice, no andará. A las tres. A las tres. Una, dos, tres. No andarás chismoseando entre tu pueblo. No atenderás contra la vida de tu prójimo. Yo, Adonai. No andarás chismoseando entre tu pueblo. Es un mandamiento. ¿A poco usted sabía? ¿Usted sabía que eso estaba ahí? Porque no había leído la Torá antes. Chismeando. No andarás chismeando entre tu pueblo. Aquí no existe eso. Pero como quiera le voy a leer esto. Nada más por si acaso nos fuimos. Nada más por si acaso se lo voy a leer. Lo bueno es que no se fueron las pantallas. Dice, el chismoso o calumniador. Calumniador. Era culpable de un delito grave en el antiguo cercano oriente. En la serie de encantamientos de la antigua Mesopotamia. Surpú. La lista de pecados que provocan una maldición de los dioses incluye calumnias. O uno que señaló su dedo acusadoramente detrás de su prójimo. Que calumniaba. Hablaba de lo que no estaba permitido hablar. Chismes. No hablar mal de los demás es una virtud que se observa en las personas justas. Como se ve en la estela de carpenteras a principios del siglo V antes de la era común. Una dedicación funeraria egipcia a una mujer que vivió una vida intachable. Sus elogios incluyen la calumnia del hombre que no ha dicho. En la antigüedad había castigo para los chismosos. Si hubiera castigo hoy. No sé dónde estuviéramos. Bueno aquí nosotros, nosotros estuvimos aquí. Los de allá de afuera. Los de allá de afuera. No sé dónde estuvieran. Porque había castigo para los chismosos en la antigüedad. Porque era un delito tan grave. Era un delito grave hablar a... Hablar cosas que no son de tu hermano. Hablar cosas que no debes de hablar de tu hermano. Y nosotros estamos llamados a ser diferentes. El chisme no debe de estar en nuestra boca. Y si alguien viene a usted con un chisme. ¿Usted qué tiene que hacer? ¡Ay si a poco! No, no le voy a decir a nadie. Dime, dime, no le voy a decir. Es lo primero que decimos. Porque el que viene de chisme siempre viene y dice. Te voy a decir algo. Pero no le digas a nadie. Dígame si no. Eso fue, es lo primero que... Porque con eso ya se... Se ponen ese valle, ese vallado alrededor de ellos. Se protegen. No le vas a decir a nadie. Y nosotros. No le voy a decir a nadie. Dime. Y ahí está uno parando el oído. Escuchando. Ahí ya hubiéramos recibido castigo. ¿Por qué? Porque ya estamos aceptando aquel que viene con un chisme de otra persona. Y estamos siendo partícipes de todo esto. Nosotros estamos llamados a ser diferentes. Por lo tanto, cuando alguien venga y te quiera... Tengo algo que decir. Pero no le digas a nadie. Pues no me digas tampoco. No me digas tampoco porque si es algo así tan prohibido, no lo quiero saber. Pero si es algo que se puede arreglar, dímelo y lo arreglamos juntos. Y este mandamiento es tan bueno que ayuda para que el pueblo no viva en amistad uno con otro. Porque cuando alguien viene y te habla mal del otro, del que está a tu lado. Cuando tú vuelves a ver a esa persona, ya no la miras igual. Empieza a crear descontento en tu corazón. Empieza a crear cierto tipo de odio en tu corazón hacia esa persona. Empieza a crear un distanciamiento con la otra persona. Y la otra persona ni siquiera sabe lo que está pasando. Pero tus actitudes o mis actitudes empiezan a ser diferentes hacia esa persona. Y empezamos a crear barreras entre unos con otros. Y empezamos a dejar de ser un solo pueblo. A causa de la barrera que se está creando. Por eso cuando alguien venga con un chisme, usted para el chisme. Y diga, si no podemos hablarlo abiertamente, no me lo digas. Porque si tú me lo dices, yo voy a ir a preguntar si es cierto o no es cierto a la persona. No me lo digas. Y no dejemos que esa semillita de chisme venga y se enraice en nosotros. Y empiece a crear una mata o un árbol de discordia en nosotros contra nuestros hermanos. Me pareció tan, tan interesante el saber que esto era castigado en la antigüedad. Y yo dije, ay, vivimos en la gracia. Porque hoy no hay castigo para eso. Muchos de nosotros fuimos culpables. Quizás y nos hemos, le hemos pedido perdón al Señor. Ahora que conocemos el mandamiento, nuestra actitud debe de cambiar. Porque por eso es que conocemos, para eso nos sirve el estar aquí. Porque cada vez que conocemos algo, entonces nosotros cambiamos nuestro comportamiento. Si ahora conoces esto y alguien el día de mañana viene y tú sigues escuchándole. Entonces no está haciendo efecto la palabra en tu corazón. Y no estás andando en los mandamientos. Debemos de ser una comunidad libre de chismes. Diga libre de chismes. Amén. Que así sea. Que no hablemos mal de nuestro prójimo. Y no permitamos tampoco que nadie hable mal de él. Así es que si alguien viene y me quiere hablar mal de usted. Créame que le voy a parar un alto a esa persona. Y si alguien va y le habla mal de mí. Párenle el alto también. Porque debemos de cuidarnos el uno al otro. Porque somos un solo pueblo. El pueblo del eterno. También hay otro versículo, otro mandamiento que me gustó mucho. Y es Levíticos 19.18. Que dice. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el eterno. ¿No le recuerda esto a alguien? Alguien muy famoso dijo esto. ¿Le recuerda? ¿No? Ahorita le voy a recordar. El libro de los mandamientos que tenemos. Hablo acerca de este mandamiento. Y quería leer lo que dice ahí. En el Taryak Mispos. Dice. Debemos ayudar a otro. Ya sea personalmente o financieramente. En su momento de necesidad. Debemos darle buenos consejos. Tratarlo con respeto. Quitar cualquier daño de él. Participar en su felicidad. Tanto como en su dolor. Sobre todo. No debe buscar o obtener honor. Por la deshonra de su prójimo. En resumen. Uno debe de tratar a los demás. De una manera tal. Como a él mismo le gustaría ser tratado. Si estuviera en la misma situación. El rabí Akiva comentó sobre esta misma. Que este es un principio fundamental. De la Torah. Porque como resultado de observarlo apropiadamente. Estaremos automáticamente. Cumpliendo con la mayoría de los demás misbos. Que involucran al hombre y a su prójimo. Cuando el gran Taná. Hilel. Se enfrentó a un gentil. Que exigía que se le enseñase toda la Torah. Mientras estaba sobre. Mientras estaba de pie sobre una sola pierna. Lo resumió de esta manera. Ya nos la ha contado esta anécdota. O esta historia. Nuestro more. Nos la contó aquí nuestro more. Rafi. Y era de que. Él estaba. Ahí. Y viene y le dice. Que quería que hiciera. Y que se parara en una sola pierna. ¿Cierto? Y luego le dice. Que le explicara la Torah. En una sola pierna. Y le dice. Bueno. No le hagas al otro. Lo que no quieres que te hagan a ti. Lo mismo. Aquí dice. Lo que tú mismo odias. No le hagas a tu prójimo. Esto es toda la Torah. Y el resto. Es meramente un comentario. Me gustó mucho lo que dice aquí. Porque es verdad. Siempre. Queremos ser respetados. Siempre queremos. Que nos traten bien. Que se nos dé nuestro lugar. Pero para que eso suceda. Nosotros tenemos. Que tratar bien a nuestro prójimo. Respetar a nuestro prójimo. Y darle su lugar a nuestro prójimo. Porque. No le hagamos a otro. Lo que no nos gustaría. Que nos hicieran a nosotros. Y este es un principio fundamental. Al. Al cumplirlo. Estás cumpliendo con la mayoría. De los mandamientos. Porque. Si tú no quieres que te roben. Entonces. No vas a robar. Y ya vas a cumplir con un mandamiento. Si tú no quieres. No sé. Que hablen mal de ti. Pues tú tampoco vas a hablar mal de nadie. Entonces. Ya estás cumpliendo con otro mandamiento. Y así. Vas a ir cumpliendo con los mandamientos. Porque vas a ir pensando. En la otra persona. Y no vas a querer. Que te pase lo que. Tú le estás haciendo a la otra persona. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. La persona famosa que habló de esto fue. Yeshua. Y vamos a leer Marcos. Está en Mateo también. Pero me gustó Marcos. Marcos 12.28. No está aquí. Así es que búsquelo en su Biblia. Marcos. Mateo. Marcos. Lucas. Juan. Marcos 12.28. Dice así. Acercándose a uno de los escribas. Que los había oído disputar. Y sabía que les había respondido bien. Le preguntó. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió. El primer mandamiento de todos es. Oye Israel. El Señor nuestro Dios. El Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces. El escriba le dijo. Bien maestro. Verdad has dicho. Que uno es Dios. Y no hay otro fuera de él. El amarle con todo el corazón. Y con todo el entendimiento. Con toda el alma. Y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo. Como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos. Y sacrificios. Yeshua entonces. Viendo que había respondido. Sabiamente le dijo. No estás lejos del reino del Olim. Y ya ninguno. Osaba. En preguntarle. ¿De dónde sacó Yeshua esto? Estos mandamientos. Pues de aquí. De la Torah. No se los sacó. De debajo de la manga. No se los inventó. Como muchos piensan. Y cuando leen este. Este pasaje. Dicen. Ya. Solamente hay dos mandamientos. Ya. Ya la ley fue quitada. Y solamente dos. Amar a Dios. Y amar a tu prójimo. Pero ni siquiera aman a su vecino. Y están pregonando. Que solamente hay dos mandamientos. No pueden cumplir con uno. Menos van a cumplir con los dos. No pueden amar a su prójimo. Que lo ven. Cómo van a amar a Dios. Que no lo pueden ver. No saben lo que implica. Estos dos mandamientos. Pero me preguntaba. ¿Por qué le preguntaron esto a Yeshua? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? ¿Por qué querían saber. Del mandamiento más grande de la Torah? O sea. Mis pensamientos estaban ahí. Como que. Pero ¿por qué? ¿Por qué quieren saber. ¿Cuál es el más grande? ¿A poco? ¿Acaso hay uno más grande que todos? Pero por eso vamos a leer esto. Que está escrito aquí. Dice. Que le preguntaron. ¿Cuál mandamiento en la ley? Es el mayor. Y le preguntaron esto. Dado que. Violar ciertos mandamientos. Requería castigos más severos que otros. O sea. Si violabas un mandamiento. Había un castigo. Y si violabas otro mandamiento. El castigo podría ser más leve. O más severo que otro. Y dice. Los rabinos solían debatir. ¿Cuál era el mayor? Y el menor. De los 613 mandamientos de la ley. Además a menudo. Buscaban mandamientos. Que resumiesen toda la ley. Así que la respuesta de Yeshua. No fue tan revolucionaria. Aunque un experto en la ley. Hizo la pregunta. Para probarlo. La respuesta de Yeshua. Habría sido vista. Como algo convencional. Citando parte del Shema. En Deuteronomio 6.4 al 9. Un pasaje que ellos recitan diariamente. Y el mandamiento de amar a tu prójimo. Como a ti mismo. Que está en Levítico. 19.18. Yeshua dio esta respuesta. Porque era algo común. En aquel entonces. Que trataran de buscar. Cuál era el mandamiento. Con el cual podrías cumplir. La mayoría de los otros mandamientos. Y verdaderamente amar a tu prójimo. Como a ti mismo. Es algo fundamental. Como lo dijo el Rabino Akiva. Y lo leímos hace unos momentos. Es algo fundamental en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Amar. A nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Eso ya lo estudiamos aquí también. Los que estamos en convenio. Ese es nuestro prójimo. ¿Quiere decir que no tengo que hacerle bien. A los que no están en convenio? No. No quiere decir que. Que porque no está en convenio. Talk to the head. No. No, no, no. Vas a ayudar al que está en convenio. Y si puedes ayudar al que no está en convenio. Y está en tu corazón. Ayúdale también. Pero el primero es tu hermano que está en convenio. Porque él es tu prójimo. Y a él tienes que amarle. Como a ti mismo. Tienes que tratarlo como te gustaría que te trataran. Y tienes que hacer con él como te gustaría que hicieran contigo. Yeshua sabiamente contestó esta pregunta. Que el mandamiento principal es amar a Dios. Pero también debes de amar a tu prójimo. Porque al cumplir con estos dos mandamientos. Cumples con toda la Torah. Y sigue diciendo. No sé si en este o en Mateo. Que de estos dos mandamientos. Pende toda la ley. O sea que de ahí se cuelgan todos los mandamientos. Porque cuando amamos a nuestro. A Elohim. Más que sobre todas las cosas. No vamos a tener dioses ajenos. Vamos a respetar sus días santos. Vamos a estar en las santas convocaciones. Cuando amamos a Elohim. Vamos a hacer lo posible por agradarle a él. Cuando amamos a nuestro prójimo. No le vamos a causar ningún daño. Cuando amamos a nuestro prójimo. Vamos a respetarlo. No vamos a tomar ventaja. Sino que vamos a ser personas justas con ellos. Y la justicia. Trae unidad en el pueblo. Cuando somos justos. Trae unidad. Así es que usted jamás se aproveche. Ni de los que están en convenio. Ni de los que no están. Sea siempre una persona justa. Porque los que están allá afuera. Miran su carta de presentación. Su carta de presentación. Es su comportamiento. Como usted se comporta. Es como está presentando al Dios al que usted sirve. Como yo me comporto. Es como yo presento al Dios al que yo sirvo. Yo puedo estar aquí parada. Pero si cuando ando allá afuera. Me comporto de otra manera. ¿Usted qué cree que van a decir del Dios al que yo sirvo? Ay esa mujer. Que hace aquí una cosa y hace allá otra. ¿Quién va a quedar en vergüenza? El Dios al que yo sirvo. Y voy a traer vergüenza a su nombre. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que nosotros conozcamos sus mandamientos. Para traer honor a su nombre. Y no vergüenza. Tenemos que traer honor. Ese debe de ser una de nuestras prioridades. Al vivir. Traer honor al nombre del Eterno. Cuando nos levantamos. Al momento de hacer nuestras oraciones. Traer honor al nombre del Eterno. Al momento de salir de nuestro hogar. Nosotros debemos traer honor al nombre del Eterno. De la manera como nos dirigimos. Con las personas que nos rodean. Muchos de ustedes trabajan. Y salen del hogar. Salen afuera y conviven con otras personas. ¿A quién cree que usted está representando? Al Dios al que usted sirve. Por lo tanto el andar en los mandamientos del Eterno. Es nuestra carta de presentación. Y es la manera como ellos van a conocer al Dios al que servimos. Porque comportarnos. De una manera equivocada. Va a ser que ellos no quieran conocer. Al Elohim al que nosotros servimos. Y vamos a estar alejándolos. En vez de acercándolos. Cuando nos oyen chismosear. O chismear de otras personas. ¿Usted cree que se van a querer juntar con usted? Jamás. Van a decir si él habla mal de. De su esposa. Si él habla mal de su vecino. Si él habla mal de su familia. ¿Cuánto más va a hablar mal de mí? No se van a querer acercar a nosotros. Si nos ven haciendo cosas indebidas. Van a decir. Pues es que dice una cosa y hace otra. Nuestro hablar. Debe de estar coordinado con nuestro actuar. Debemos andar en los mandamientos. Debemos actuar en los mandamientos. Debemos caminar en los mandamientos. Para traer honor al Eterno. Es la única manera. Que nosotros vamos a traer honor al Eterno. Cuando andamos en sus mandamientos. Esta parasha de Kedoshim. Tiene 51 mandamientos. No sé si usted los leyó todos. Pero si no los leyó. Todavía tiene tiempo para leerlos. Y para darse cuenta. En cuáles usted. No ha estado caminando. Cuando usted se da cuenta. De que. Oh. No había visto este. El de chismear. No lo había visto. Pero como ya lo vio. Ya se lo dije aquí. Ya ninguno de nosotros. Somos inocentes. Así es que. Cuidadito. Y que lo oiga hablar mal. De su hermano. No somos inocentes. Cuando ya conocemos el mandamiento. Ya no somos inocentes. Cuando conocemos el mandamiento. Tenemos que andar en él. Actuar en él. Comportarnos. Como el Eterno. Quiere que nos comportemos. Si no conocemos. Por eso es que le digo. Vaya y lea a todos. Para que ya no sea inocente. Para que ya los conozca. Y pueda tomar responsabilidad. De su propia vida. Y pueda vivir una vida. En paz. Le digo. Y esto. Porque yo quiero que usted. Viva una vida en paz. Yo quiero que usted. Viva una vida. Llena de shalom. De felicidad. Yo no andarme. Peleando con mi vecino. Eso para mí es. Wow. Es una paz. Que hay en mi hogar. Porque no tengo problemas. Con el vecino de a un lado. Ni tengo problemas. Con la vecina de enfrente. Es mi suegra. Mi suegra vive. Enfrente de mi casa. Por si no lo sabía. No tengo problemas. Con la vecina de enfrente. Tengo paz. Aquí está mi suegra. Que la quiero mucho. Y que tuvo el hijo más guapo. De todo el mundo. Que es mi marido. Lo tuvo para mí. Si no tenemos problemas. Con los vecinos. Que hay en nuestro hogar. Hay paz. Si no tenemos problemas. Con nuestros empleados. O con nuestros empleadores. Que hay en nuestro hogar. Hay paz. Si no andamos robando. No vamos a tener. El temor. De que vengan a apresarnos. Entonces. Tenemos paz. Los mandamientos del eterno. Son para traernos paz. Para que vivamos. Una vida tranquila. Una vida feliz. Una vida larga. Y en buena vejez. Porque si comemos. Lo que el eterno. Pide que comamos. Entonces. Vamos a tener salud. Y vamos a vivir más. ¿Cuántos quieren llegar a viejitos? Algunos ya vamos llegando. Pero. Pero no voy tan recio. No se vaya tan recio. Espérese. También hay otro mandamiento. Que dice. Levítico 19.31. No os volváis a los encantadores. Ni a los adivinos. No los consultéis. Contaminándoos con ellos. Yo adonai vuestro Elohim. Y busqué. En el comentario. Y decía. La negromancia. Negromancia. Es. El procedimiento. Adivinatorio. Que consiste. Es en las letritas chiquitas. No sé si lo alcanza a leer. En predecir el futuro. Por medio de la invocación. A los espíritus. De los muertos. En aquel entonces. Se utilizaba. Que ibas. Invocabas. El espíritu de un muerto. Para que te dijera. Lo que iba a suceder. En el futuro. Y esto estaba prohibido. Por la Torah. Los hititas. Consultaban a los muertos. Buscando información. En un pozo. Los mesopotámicos. Buscaban información. Usando calaveras. Y hoy. Todavía existe eso. Hay una religión. Y creo que. Fue originada en México. Que es acerca de la. Le llaman la santa muerte. Donde adoran a la muerte. Y consultan. No sé qué consultan por allá. Ay ya se me perdió. Usando calaveras. Y copas. Para invocar. Y albergar. Temporalmente. A los espíritus. La epopeya de Gilgamesh. Y la odisea. También describen. Sesiones. De preguntas. Y respuestas. Con fantasmas. Y con espíritus. Cada una de estas. Prácticas extranjeras. Opera bajo el principio. De que uno puede contactar. A los muertos. Para obtener información. Sobre el futuro. El conocimiento del futuro. Podría a su vez. Permitir a un individuo. Subvertir. Los planes de un dios. Los israelitas. Que usaban métodos. Prohibidos de adivinación. Incluida la negromancia. Estaban. En esencia. Tratando a dios. Como si pudiera ser manipulado. A través de la magia. La adivinación. Y otras acciones humanas. De hecho. Trataban a dios. Como a los dioses paganos. De las culturas. Circundantes. Ellos lo que querían. Era conocer el futuro. ¿Quiere conocer usted el futuro? Pues aquí está. Como quiera. Si usted. Es obediente. A los mandamientos del eterno. Va a vivir una vida en shalom. Va a vivir una vida en paz. Su futuro va a ser bueno. No necesitamos. Andar consultando a nadie. Para conocer. Lo que nos depara el futuro. Porque nuestra confianza. Está puesta en Hashem. No podemos manipular a Hashem. No podemos. Lo que ellos querían. Conocer el futuro. Para cambiarlo. Hay muchas películas. De. De que te vas al futuro. Y luego que regresas. Back to the future. Y luego regresas. ¿Cuántos vieron esa película? Mi esposo era el fan número uno. De esas películas. Back to the future. Ibas. Y luego regresabas. Y cambiabas el destino. Y cambiabas. No sé qué. No necesitamos hacer eso. No necesitamos. Nosotros confiamos en Hashem. Y sabemos que Él tiene cuidado de sus hijos. Él cuida a los que buscan su voluntad. A los que hacen su voluntad. Él dirige los pasos de los que hacen su voluntad. Escúchame bien. De los que hacen su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Aquí está en su santa y bendita Torah. Así es que no necesitamos andar consultando a divinos. Ni gente que te lea las cartas. Ni gente que te lea la mano. Ya no sé. Ya leen todo. Que el café te leen el café. Te leen el té. Te leen no sé. Todo te leen. No necesitamos eso. Necesitamos nosotros leer la Torah para poder conocer lo que el futuro nos depara. Voy a terminar con esto. Levítico capítulo 20 nos habla de las inmoralidades sexuales. No voy a hablar mucho de esto porque ya se me está haciendo tarde. Pero Levítico 20 nos habla acerca del adulterio, el incesto, la homosexualidad, el bestialismo. Esto estaba prohibido en la Torah. Estas violaciones estaban colocadas al par de la idolatría y eran castigadas con la pena de muerte. Los crímenes de esta naturaleza también eran penados en el Código de Hammurabi. En el Código de Hammurabi el adulterio debía ser juzgado según la ley 129 y 132. La violación era un crimen capital, o sea que tenías que morir en la ley número 130 y el incesto era castigado con el exilio en la ley número 154 del Código de Hammurabi. En las leyes de Asiria Media la homosexualidad era castigada con la castración en la ley número 20. Y en las leyes Eteas el bestialismo con cerdos o perros era castigado con la muerte en la ley número 199. En el tratado Eteo entre Zupililuma y Jucán, este último fue advertido de no tener relaciones sexuales con su hermana o su prima porque los Eteos condenaban a muerte por esta conducta. O sea que en las leyes antiguas sí se condenaba a algunos aspectos en las leyes que estaban alrededor de Israel. En Israel se condenaba todo esto con la pena capital. ¿Por qué es tan importante la pureza moral en la sociedad? Porque de ahí depende la familia. En el ámbito sexual hay muchas, vemos muchas restricciones, pero no son restricciones, simplemente te está diciendo no está permitido, pero esto sí está permitido. El estar con tu mujer sí está permitido, pero el estar en adulterio, en incesto, homosexualidad o bestialismo, eso no está permitido, eso nos daña no solo físicamente, sino que daña la relación que tenemos con nuestro cónyuge, con nuestra pareja. Las prácticas fuera del matrimonio pueden llegar a la ruptura de la familia. Estas prácticas no permitidas pueden hacer que tu familia sea destruida. Y la familia es la base de la sociedad. Si quieres tener una, si queremos tener una buena comunidad, tenemos que tener unos buenos matrimonios. Para que haya unos hijos felices, el papá y la mamá tienen que ser felices. Porque si el hijo ve que el padre y la madre están todos los días discutiendo, el hijo jamás va a ser feliz, jamás va a encontrar la paz. Va a crear en los hijos traumas psicológicos y cosas que van a tardar en sanar en su corazón. Por lo tanto, una relación de matrimonio sana, de esa relación depende el crecimiento de la familia y de la familia depende la sociedad. Nuestro deseo es que todos nosotros creamos o hagamos familias sanas. Respetemos a nuestro cónyuge, respetemos a nuestra pareja. Démosles el lugar que se merece. Y seamos personas apartadas, que no practiquemos lo mismo que practicaban las otras naciones que estaban alrededor de Israel. Seamos puros moralmente, porque eso nos va a acercar a nuestro Dios. Aquí está. La pureza, impureza moral y ritual te mantiene fuera del convenio. Más sin embargo, la pureza moral y ritual te va a mantener dentro del convenio. Nosotros queremos estar dentro del convenio. No queremos estar fuera, porque fuera es el ámbito de la qué? De la muerte. Pero en cambio, si estamos adentro del convenio, está el ámbito de la vida. Nuestra pureza moral nos va a mantener en el ámbito de la vida. Para tener una pureza moral, uno tiene que poner de su parte. Y aprender a detectar, ya acabaron los jóvenes, pero ya voy a acabar. Denme un minutito. Aprender a detectar lo que puede afectar nuestra relación matrimonial. En una relación matrimonial, todos los días tienes que acercarte a tu pareja. Enamorar a tu pareja. Respetar a tu pareja. Hacer sentir bien a tu pareja. ¿Cómo puedo lograr eso? ¿Cómo puedo lograr hacer que mi marido se sienta bien? Con mi comportamiento. No escuché, no escuché. Pero por acá, ¿ya sabe quién es Roca Eterna? Hay chistes internos. ¿Cómo puedo lograr que mi marido se sienta bien? Con el respeto que yo le doy. Dándole de comer. Créame que eso es verdad. Si cuando él llega cansado de trabajar, yo le tengo su comida. Yo estoy en casa. Algunas de ustedes trabajan, entiendo. Pero yo estoy en casa. Aunque casi nunca estoy en casa. Pero sí estoy en casa. Cuando mi marido llega de trabajar, yo le tengo su comida lista. Le tengo su casa limpia. La casa limpia. Y trato de tener un ambiente sano. Pero si yo lo espero con la vasija de cocinar en la mano. Pero no para cocinar. Sino para decirle, es que tú esto y esto y esto. Nunca se va a crear un buen ambiente en nuestro hogar. Si yo lo estoy esperando en la puerta para reclamarle. Es que no me hablaste todo el día. Y es que te vi por allá y te vi por acá. Nunca vamos a crear una buena relación. Hay momentos en los que uno puede hablar. Y hay que pedirle al Eterno que nos dé sabiduría. Para poder hablar en esos momentos. Para poder crear una buena relación con nuestras parejas. Voy a terminar con esto. La Torah dice que cuando un creyente bajo convenio se comporta sin integridad. Profana el nombre de Dios. Cuando nosotros nos comportamos sin integridad. Vamos a profanar el nombre de Dios. Entonces nuestro deber es portarnos con integridad. Ser personas íntegras y verdaderas. Profanar significa algo común y ordinario. Pensé que se había ido. Y no sé dónde. Ahí está. Así que cuando nos comportamos de una manera no correcta. Establecida en su Torah. Dañamos la reputación de nuestro Elohim. Y lo deshonramos. Y nosotros no queremos deshonrar a nuestro Dios. Queremos honrarlo. No queremos dañar su nombre. Manchar su nombre jamás. Lo amamos tanto. Que siempre queremos darle a él todo el honor que se merece. En lo personal. Y yo se lo digo yo. Amo tanto a mi Dios. Que lo que yo pudiera hacer. Por la congregación. Por usted. O por nuestro mismo Dios. Creo que sería poco. Comparado a lo que yo quisiera hacer. Y a lo que él se merece. Mi único deseo. Es honrar su nombre. Mi único deseo. Es que no que usted nos mire a nosotros. No es que usted diga. Los pastores no. Mi deseo es que usted diga. Elohim es tan bueno. Elohim es tan justo. Tan misericordioso. Y se ve reflejado en la vida. De esta congregación. Ese es nuestro deseo. Ese es nuestro deseo. Que la gente pueda ver reflejado. A Dios en nosotros. Y que nosotros podamos traerle. A él. El honor que él se merece. Siempre nos vamos a quedar cortos. Porque él se merece. Todo el honor. Y toda la gloria. Pero con lo poquito. Que podamos hacer. Hagámoslo. Para poderle traer honor. A su nombre. No manchemos su nombre. Jamás manchemos. Intencionalmente su nombre. Si hacemos algo por ignorancia. Cuando conozcamos. Nuestro pecado. Nuestro error. Cambiemos nuestra manera de vivir. Y hagámoslo correctamente. Pero jamás. Lo hagamos en rebeldía. O jamás lo hagamos sabiendo. Porque entonces. Vamos a acarrear condenación. Para nosotros mismos. Y no queremos ser condenados. Queremos. Vivir una vida. Llena de. De la paz del eterno. En su shalom. Así es que. El estudio de los mandamientos. Está destinado a ayudarnos. Y a prepararnos. Para la vida en general. Vivir de acuerdo. A lo que Hashem estipuló. Nos hará vivir en paz. Y armonía. En salud. Y llegar a tener. Una buena vejez. Así es que. Treinta años más. Aquí vamos a estar. En buena vejez. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los más jóvenes. Les quedan cincuenta años. Pero a nosotros. Ay. Bueno cincuenta también. Cincuenta más. Ya tenemos casi los cincuenta. Cincuenta más. En buena vejez. Bueno hasta ciento veinte. Sesenta más. Setenta más. Los que el eterno quiera. Que estemos aquí. Pero en buena vejez. Y siendo. Felices. Viviendo una vida. Llena de paz. Teniendo felicidad. En nuestros hogares. Respetando su nombre. Honrándolo. Dándole todo el honor. Que se merece. Andando en sus mandamientos. Viviendo en sus mandamientos. Ese es el deseo del eterno. Eso es. Kedoshim. La parasha. Kedoshim. Así es que. Póngase de pie. Y voy a dejar el lugar. Al pastor. Y dice que yo termine. Yo comienzo. Yo termino. Yo. Yo ahorita pido la ofrenda. Y voy corriendo a dar los dulces. Y todo. Tenemos gente conectada. Así es que quiero darle gracias. Por haberse quedado en esta transmisión. Espero que. Que podamos. Hayamos podido aprender algo. Esta parasha es muy importante. Así es que si usted. Dice. Bueno aprendí poquito. Vaya y léala otra vez. Y pues. Claro que extrañamos. A nuestro amor. Es rico también. Así es que. Esperamos que regrese pronto. Regresará hasta el próximo Shabbat. Hasta el próximo Shabbat. Recuerde que este miércoles. No tenemos servicio. Así es que. Si usted viene. Quizás esté cerrada la puerta. Puede barrer allá afuera. Y luego ya se va para su casa. Pero debemos aprender. A ser serviciales. En todo. Gracias a todos los que estuvieron conectados. De verdad. Si ustedes desean mandar alguna. Donación para Roca Eterna. Ya como usted escuchó. Tenemos muchos planes. Y los planes no faltan. Lo que falta es otra cosa. Pero no quiero decir nada. Porque todavía estamos en Shabbat. Pero. Hay muchos planes. Hay muchos deseos. Que queremos hacer. Vamos a comenzar. Con la construcción aquí. Para poder tener nuestra. Tora. En este lugar. Y el cuarto de los jóvenes. Ya llega pronto. La próxima semana. El día tres. Así es que estamos contentos y felices. Porque se acerca Shabbat. Porque nos estamos preparando. Porque vamos a recibir la Torah. En este lugar. El mismo día. Que se entregó la Torah. En el Sinaí. Así es que. We are happy. Estamos felices. Y estamos aprendiendo. De verdad. Espero que. Usted haya aprendido algo. En esta. En esta tarde. Y si no hay. Si tiene usted una pregunta. Ahí va a estar el more. Rafi. Un abrazo a Jolly. Y a nuestro more rico. Que están en Puerto Rico. Y que los extrañamos mucho por acá también. Que ya. 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 El próximo Shabbat. Estarán aquí con la enseñanza. Así es que. Shabbat Shalom. A todos los que están conectados. Si usted quiere mandar una donación. A través de Cell. Roque Eterna. Y. Acá estamos. A través de. Paypal. Roque Eterna HC. Y a través de Cash App. Roque Eterna HC. Shabbat Shalom. A todos. Shabbat Shalom.